¿Qué onda compañeros? Hoy les voy a compartir como instalar WhatsApp en tu iPad o también iPod Touch con iOS 9 Necesitamos para esto jailbreak me, muy bien Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a hacer cuando queremos instalar WhatsApp en nuestro iPad o iPod Touch Vamos a ir a Silvia y nosotros vamos a agregar una repo En este caso nos vamos a ir a fuentes, editar, añadir Y vamos a añadir la fuente que yo les dejé en la descripción que sería la siguiente apt.25pp.com Desde aquí nosotros vamos a descargar la aplicación de 25pp que sería para descargar apps gratis Como pueden ver, yo voy a ir a decirles cuál Vamos a ir a la repo y vamos a descargar este que dice PP letras chinas 3.0 Ya que instalamos ese, nos va a aparecer esta aplicación que es para descargar apps gratis Pero bueno, todavía no la vamos a abrir Vamos a ir otra vez a Silvia y vamos a buscar otro tweak llamado WhatsApp Aquí está, como pueden ver yo ya lo tengo instalado Entonces ustedes van a ir, lo van a instalar, van a dar el reinicio rápido Y después de dar el reinicio rápido, pues ya vamos a ir ahora sí a la aplicación de 25pp En la cual nosotros vamos a buscar WhatsApp, lo vamos a descargar desde aquí Ya que el App Store no nos los permite Aquí está WhatsApp, voy a buscar Y ya nada más desde aquí lo vamos a instalar en este botoncito que tenemos aquí Y como pueden ver ya está cargando Y nosotros vamos a esperar a que termine de cargar y se nos instale en nuestro iPod Touch Después de la descarga y la instalación, pues como pueden ver ya tenemos aquí WhatsApp Y muy bien, pues ya bastará simplemente con poner nuestro número Y después verificarlo, ojo, si tienes tu número en tu celular Y también quieres poner el mismo número en el iPod, pues nomás te va a funcionar en uno Así que, pues mejor te recomiendo que uses un número en cada uno Yo en este caso, pues ahorita voy a poner mi número Y van a ver que ya voy a tener WhatsApp funcionando Y bueno, después de poner el código que nos envía al teléfono que vamos a usar Pues pueden ver ya lo tengo aquí jalando totalmente muy bien Pues aquí está funcionando perfectamente Pero como en mi iPod no tengo contactos, pues no tengo aquí yo ninguno Pero aquí pueden ver los mensajes que me llegan, etcétera Yo puedo hablar y todo Y pues está en un iPod Touch de última generación Y pues bueno compañeros, esto ha sido todo Espero que les haya gustado, que les haya servido Ya saben, si les gustó o alguna de estas cosas Espero que le den like, que se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!